Mi novia Estamos mirando pisos, lo estamos pasando mal Cuando nos dicen el precio, mi novia cae de en mallar Hoy hemos visto un pisito de treinta metros cuadrados Y quieren trescientos mil, es un precio exagerado El banco nos da el dinero con agrado y con placer Pagando cuarenta años a mil euros cada mes Qué caros están los pisos, no lo podemos comprar Qué caros están los pisos, cada día sube mar Qué caros están los pisos, no nos podemos casar Desde que tienen los pisos, un precio tan abusón Los pobres somos más pobres, los ricos más ricos son Esto ya no tiene arreglo, nadie lo quiere arreglar No lo arregla el PSOE, ni el Partido Popular Se van pasando los meses, los años vemos pasar Y esa vivienda soñada, no la podemos comprar Y como la vida sigue, bailamos esta rumbita Pa' alegrar, pa' alegrar el corazón Qué caros están los pisos, no lo podemos comprar Qué caros están los pisos, cada día sube mar Qué caros están los pisos, cada día sube mar Qué caros están los pisos, cada día sube mar No nos podemos casar No nos podemos casar